¡Ey! ¿Querías otra? ¡Más! ¡Etiqueta Negra! El canal más importante en Cochabamba, Unitel, presenta El último concierto solidario, con la presencia de... ¡Oxígeno! ¡Etiqueta Negra! ¡No vamos de carana! ¡Sube! ¡Sube! ¡Voltaje! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Así tú a mí me matas! ¡H1! ¡Cobarte a la antigua! ¡Esto a la cárcel de invitas! ¡Business Class! ¡Quédate y te entregaré! ¡Con lo que un prisma! ¡Vuelvo a quitar tu supuesto! ¡Qué bueno tu supuesto! ¡Suelta! ¡Zapato roto! ¡Ordíname! ¡Narela! ¡Y ahora estás! ¡Tú sí! ¡Luna Diabla! ¡La Niña te ha dado más amor! ¡La Reunión! ¡Lárgate! ¡Hace tu vida lo que quieras! ¡Mambo King! ¡Te odio! ¡Y lo peor es que aún te amo! ¡Viernes 16 de diciembre desde las 14 horas en Balneario H2O! ¡La entrada un juguete nuevo! ¡Todo esto para regalar una pequeña sonrisa a los niños en esta Navidad! Balneario H2O, Avenida Blanco Galindo, kilómetro 7 Unitel, con la única campaña navideña más solidaria en Cochabamba ¡Luna Diabla! ¡Luna Diabla! ¡Luna Diabla! ¡Luna Diabla! ¡Gracias!